Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les traemos hoy un programa que va a ayudarles mucho a personalizar su computadora. Si son como yo, que les gusta tener una computadora personalizada a su estilo, este programa les va a encantar. Vamos a poder colocar un fondo animado en nuestro tapiz de la computadora, ya sea en uno, dos, tres monitores, en varios monitores. Este programa es muy completo, les va a encantar. Vamos a verlo. Así es como yo tengo en este momento configurados mis dos monitores, puedes tenerlo con tres o con más, inclusive puedes tener un wallpaper animado en un monitor y puedes tener uno diferente en el otro monitor o puedes tener el mismo wallpaper estirado en ambos monitores. Si tienes más monitores no hay ningún problema, el programa te los va a reconocer sin problema. En este lado tengo una escena animada con Miku y en el otro tengo un reloj digital que está sincronizado con el reloj de la computadora. Bueno, una vez que ustedes descarguen un archivo en RAR que les voy a dejar aquí abajo el link para que ustedes lo descarguen, lo van a descomprimir y se van a encontrar con una carpeta que va a tener estos archivos. Vamos a utilizar el LauncherX que es el que va a lanzar nuestro programa. Yo les recomiendo que den clic botón derecho y ejecutar como administrador. Una vez que se ejecute este programa se va a cargar aquí en su zona de archivos activos. Vamos a ver botón derecho sobre el programa y vamos a ver los settings. Es muy sencillo, les va a dar diferentes opciones. Cuando otra aplicación esté enfocada en el programa que siga corriendo, si utilizan un monitor o maximizan una aplicación en el monitor que están utilizando, la animación se va a pausar para evitar que sobrecargue los procesos del procesador, o sea, que se genere sobrecarga en su procesador. En esa parte de general van a encontrar esta opción que no la van a tener ustedes habilitada, que es que inicie con Windows Windows. Yo les recomiendo que se la habiliten y que les den alta prioridad para que cada vez que inicie su computadora el programa se cargue con los programas que ustedes ya tienen de fondo. Todos los wallpapers no van a cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar un wallpaper? Bueno, vamos a darle botón derecho, cambiar wallpaper y nos van a aparecer los wallpapers que tenemos en ese momento. Si tienen más de un monitor les va a pedir que elijan en qué monitor van a trabajar. Ahorita vamos a trabajar sobre el monitor 1 y le vamos a dar a cambiar wallpaper. Tenemos todos los que por default vienen con el programa, van a traer ya algunos instalados y los programas y los wallpapers que vayamos descargando. Vamos por ejemplo a poner este. Una vez eligiéndolo nos va a mostrar en el fondo cómo está el wallpapers. Como ven ustedes es un wallpaper con música. Aquí podemos elegir el volumen que queremos que tenga el video. Porque al muy y al cabo nuestro wallpaper es un video. Lo que estamos viendo de fondo es un video. Si no quieren sonido lo bajan, lo suben, allá ustedes deciden. Aquí es importante. Como ven al poner el wallpaper cambiaron mis partes de Windows, las ventanas, cambiaron a color negro. Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran. Si no queremos ese podemos elegir otro. Por ejemplo este que es una playa. Una playa. Y ahí la tenemos. Ya depende de los gustos que ustedes tengan. Qué es lo que van a hacer con ellos. Ya eso es de que ustedes prueben. Les voy a dejar un lugar donde bajarlo. Nuevos wallpapers. Van a encontrar de todos los gustos. Ustedes los van a descargar y los van a colocar dentro de la carpeta que dice proyectos. Aquí tenemos default projects. Y aquí van a colocar todos los wallpapers que ustedes descarguen. Los van a bajar comprimidos en un RAR. Van a descomprimir ese archivo y van a colocar el contenido de lo que descarguen en esta carpeta. Wallpapers. Engines. Projects. Default Projects. Una vez que ya estén ahí. Ya el programa los va a reconocer y ustedes van a poder utilizarlo sin ningún problema. Bueno. Esa es la recomendación que tenemos el día de hoy. Espero que les guste bastante. A mí me encantó. Yo ya la tengo habilitado. Lo voy a dejar así como está. Y vamos a ir probándolo según los programas que vayamos necesitando. Como el mismo programa tiene para que el video se pause. Yo no creo que tengamos ningún problema de que perdamos potencia en nuestra computadora al tener estos wallpapers. Pero si tienen algún problema, revisen los settings, muévanlos, vayan cambiando las opciones hasta que ustedes encuentren un punto medio que les sea de utilidad. Nos vemos aquí en la siguiente. Desde la terraza. Recuerda, dale like al video y compártelo, compártelo, compártelo para que muchas más personas lo puedan ver. Nos vemos.